¡Muy buenas, ovejita! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un vídeo más, un directo del Europa Aniversaries 4! Vamos a ver si terminamos hoy la campaña con España, porque me gustaría mucho ponerme a trabajar en la guía de España, y como solamente lo estoy jugando en el directo, me estoy poniendo mucho, la verdad. Y nada, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan, chavales? El plan es atacar a Francia, ¿vale? Para que vengan los turcos, ocupar París, ocupar Constantinopla, y a la vez, desde el norte de Francia, hacer un desembarco relámpago, aunque no hace falta que sea relámpago, porque le saco un montón de flota a los ingleses, pero bueno, básicamente hacer un desembarco relámpago y tomar Londres, y de esa manera ya tener las tres cosas que me pide el logro, ¿no? Que solamente ya las tres capitales. Así que, vamos a hacerlo. Pues estoy construyendo una red en Bohemia. Vamos a construir aquí. Vale. Cuento con un muy buen ejército. Cuento con un ejército en Italia para apoyar aquí. Y claro, tengo que llamar a los polacos, pero no vienen. No les debo favores. Cinco favores. Vale, vamos a granjearnos favores con los polacos, y atacamos. Aunque igualmente, si atacamos a los franceses, igual vienen los polacos por el tema de los turcos, pero bueno, vamos a asegurar con, vamos a asegurar con, con, con los favores. Consejero de Monado y Disciplina. Depende del momento, Rodri. Depende del momento. Tengo un montón de, hostia, es verdad, si tengo un montón de territorio aquí. Es verdad. Aquí en Sevilla no me hace falta mejorar centros de comercio, ¿verdad? Para nada. Bueno, podría mejorar un poco aquí, porque me están sacando un ducado hacia Valencia. O sea, qué cabrones. Y como me sobran un montón de centros de comercio, y de dinero, a tomar por culo. También claro, tiene mucha autonomía aquí. Como vamos a tecnología... Uy, muy mal. Y por cierto, muy malos con Emanuel. Clavo en ambón, perfectísimo. Vale. Y luego por aquí, Garf. Garf es de Safi. Que bueno, que también lo gano. Y realmente es una de mierda. En Albacete. Venga, vale. Este ejército es el más cercano. Vale, vamos a ir acercándonos hacia el norte. Hacia Francia. Buenas, Hugo, tío. Muchísimas gracias por tu prime. Un añazo ya, tío. Un añazo. Joder, tío. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Un añazo, tío. La verdad que unos cuantos, Hugo, entre tú, entre ellos, lleváis desde el principio, tío, y la verdad que... Tengo que hacer un sorteo solamente para gente que lleve, pues, en plan eso, seis meses, un año. Una barbaridad así de tiempo, tío. Porque la verdad que hayáis la hostia de tiempo apoyándome, se agradece un montón. Hola, Poyui200. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Pablo. Me encantan tus directos. Gracias. Pero no vemos con mucha frecuencia. El tema de horarios es complicado. En verdad no te veré más. Muchísimo mejor. Me encanta tu contenido. Muchas gracias a seguir así. Muchas gracias a ti, Puy, por todo el apoyo. Se agradece un montonazo. Vale. Pronto guerra. Pronto guerra contra todo el mundo, básicamente. Porque la guerra no va a ser nada fácil, ¿eh? La guerra no va a ser nada fácil. ¿Qué os digo yo? Tienen 90.000. En principio con estos tres ejércitos eso es suficiente. Pero vamos a llevar un ejército más de apoyo. Yo voy a tener más ejército. Puede tener un millón más de soldados. Voy a empezar a llevar tropas para Italia. Esto vamos a llevarlo para Italia. El ejército real. Que vaya aquí a apoyar al ejército de Italia. Y vamos a sacarnos más tropas, más tropas. Que es una chorrada, porque realmente no necesito más dinero. ¿En qué época de fortalezas estamos? No, todavía estamos en las de nivel 4. Así que... Por ahora esto es suficiente. Voy a sacarme un par más de ejércitos. Me sobra el dinero por todos lados, tío. Por cierto, ¿no soy imperio? Ah, sí, 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 soy imperio. Vale. Voy a hacer la cultura marroquí quitando la sarda. Pues voy a hacer eso, ¿eh? Voy a hacer la cultura sarda. Voy a hacer la cultura marroquí en cuanto pueda. Porque la cultura sarda... Es de aquí nada más. Este territorio me importa una mierda. Me importa no. Este ya me importa un poco más. Buenas, soy el conductor de 3. La verdad es que no. Pobres sardos. La verdad es que no, tío. La verdad es que... Juanelo no, la verdad no... Hace tiempo que no le... Intenté darle un poco hace un tiempo. Pero... ¿Qué va? Desde la salida de este DLC del Domination estoy a full con él. Tengo que trabajar en las guías y... Y eso... Lleva tiempo, tío. Entonces el tiempo libre que tengo para jugar lo empleo en esto. Lo empleo en esto. ¿Qué es esto, tío? Estoy en... Ah, son ellos que están en guerra. Vale, vale. Ah, y ahora... Es verdad. Todo el estado de Santiago... ¿Cuál falta? Chumás. No entiendo. Solamente... O sea, que tengo que... No puedo hacerlo, tío. En serio. Por culpa de que Chumás es el California portugués. Y no puedo quitar territorio a mis colonias. En serio. California portugués tiene 4.000 hombres. Pues... Sinceramente, voy a hacer una cosa. California español. Le vas a pagar al California portugués. Ahora, ¿dónde estáis, cojones? California español. ¿Dónde estás? Aquí. A California portugués. Ahora, venga. Como colonia privada solo pueden luchar colonias de la corona. ¿Cómo? 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 Como colonia privada solo podemos luchar colonias de la corona. Me cago en tu puta vida. No puedo hacer esta misión. El Big 3 Vanilla actualmente no vale ni la pena jugar. Y es que estoy esperando... Estoy a... Igual el año que viene pasado un año de salida del juego tiene mucho más contenido. Es que la verdad es que... Le he sacado un Dereze ahora para Francia, pero... Habrá que ver el resto del contenido. ¿Qué te parece, Mike? Hay que expulsar millones del D4. Tengo que decir que nunca la uso. Sinceramente. Si dieran más desarrollo... Creo, creo. No estoy nada seguro que dar más desarrollo cuando tal. Pero realmente el gasto de poder diplomático que conlleva no me compensa, tío. Y no me pude sacar el logro. Aunque lo retomaré e intentaré dar territorios a UCA y luego regalarlo ya. Es que... Es que esto es una mierda, tío. O sea, por culpa de que chumás... Es por... Es... Califón o por 2, tío. Es que estoy por... Tengo que pegarles, eh. Es menos 4, pero... Me lo podría permitir. Ah, vale. No puedo. Es que ni siquiera puedo declararles la guerra, tío. Me cago en mi vida. De verdad. ¿Y esto qué? ¿Se forma la colonia de Luisiana o qué? A ver, a ver. Para, para, para. ¿Se forma la colonia de Luisiana o qué? Esto es Luisiana. Luisiana. Ah, vale. En achichotches. Va, ahí está. Luisiana. Vale. Ah, un dios, tío. En serio. O sea, que no puedo declarar la guerra a mi propia colonia. Esto es la polla, tíos. Pero la apoyísima, eh. Por nada, me quedo sin hacer esa misión. Nada, vamos a lo que vamos, tíos. Vamos a pegarnos con los... Con las grandes potencias. Puedes liberarlos. Puedo liberarlos. Es verdad. California... Yo, es verdad. California portugués no me ha dado una puta mierda, ¿no? Me está dando un colón. Me está dando un mercader. Pero es como me llevan mercaderes. Antillas, Brasil, Brasil, Nueva España, Nueva Plata, México portugués, California español... Es que ya hay dos provincias, eh. California portugués. Tienen dos provincias. Tienen todo el sur de aquí. Es que por una provincia, tío. Es que me jodan los huevos, tío. Que por una puta provincia no puedo declarar. No puedo poner la mierda esta, eh. Cago en Dios. Es que... Es que... Esto no tiene sentido, tío. Si no, no me va a quedar otra que liberar California portugués. Y atacarle... Y que California español le ataque. Vamos a hacer eso. Me jodo los huevos, eh. Voy a poner una colonia, sí, pero bueno. Vale. Son independientes, ¿no? Sí. Lo traigo con ellos. Vale. California español. Ala. A pegarles. Vale. Y voy a enviarles un dinero. Para que no tengan problemas... Que contraten a alguna compañía, si quieren. Toma, dos mil pavos. Creo que es más que de sobra. Vale. Voy a esperar a que acabe esta guerra con ellos. Córcega. Que te den por culo, tío. Espera. Córcega quería hacerlo vasallo, ¿no? De hecho es vasallo mío ya. Es vasallo. Me cago en mi vida, tío. Y yo diciéndole que no a mi vasallo. ¿Otro Carlos? No. Tengo un Felipe. Ahora toca otro Felipe. El Felipe III. No tan bueno como el Felipe II. Así que eso está bien. Vale. Vamos a ver cómo va la guerra de las Californias. No, eso ya no funciona. José Manuel, eso ya no funciona. Uy, va. Si me muere. Pues ha muerto. Va, suerte. Eso ya no funciona, eh. Lo de perder y tal. Solamente funciona si te conquistan ese territorio. Si te conquistan ese territorio puedes entregarlo. Pero si no te lo conquistan no puedes entregarlo. Vamos a dar 60 galeones. Entonces, da igual. Lo que sí me gustaría es que... Eh... ¿Por qué? El agresor contra la Chumash. Vale. Chumash. Vale. Esto es California, portugués. ¿Dónde está mi colonia, tíos? Porque no veo las tropas de mi colonia. Pacífico Norte. No, España. Son portugueses. ¿Dónde están, tío? ¿Dónde está el ejército de California? Son 9.000 hombres. ¿Dónde cojones están? ¿Por qué no lo veo? Ah, estos son, vale. ¿Han ganado? Han ganado. Ahí está. ¿Ven a aplastarles? En cuanto acaben la guerra por Chumash atacamos a... ¿Qué te dice la flota? Hostia, es verdad. Si tengo dinero por un tubo. La flota y monumentos y todo, tío. Mira, además que bien... Ay, no. Me encantaría... Mauricio no, de carga, coño. Eh... El cañón de Cuerza es bastante mejor. Vale. Acertamos la cultura del marroquí y actualizamos la flota. Listo, calisto. 60.000 hombres en Italia. Yo creo que debería llevar... Eh... Voy a llevarme otro ejército para allá. Y con 90.000 hombres en Italia yo creo que tengo de sobra. Y ahora voy a sacarme aquí otro ejército. ¿Vale? Para llevar dos ejércitos... Para llevar dos ejércitos de apoyo... A... A la guerra contra Francia. Vale. 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 Vosotros en Italia. Eso es. Reúneos ejército. ¿Han acabado la guerra? No. A ver si firman la paz. Está ganando muy bien. Solo quiero que pilles chumás, tío. No quiero... Tampoco te vuelvas loco. Luego ya, pues mira, California queda. Un país de mierda en la... En la... Aquí. En el desierto. Californiano. Pero bueno. Corte y país. No sé si lo necesito. Bueno. Lo que sí necesito... Hostia, es verdad. No me acuerdo de estos tíos. Consejo real. Eh... Va. Esto para ahora nada. Hombre. O sea, es un militar anual. Pero vamos a ver. ¡Olé! ¡Olé! Y... ¿Cuántos militares puedo tener más? Muchos más. Vale. Capacidad de gobierno. No. Sí, la voy a quitar esto. Vale. Esta... No. Esa no. Esta no. Me falta... Me falta pillar capacidad de gobierno, eh. Me falta aumentar el escorial. Che. Vale. Vamos a apretarnos la pasta. Quiero hacerlo rápido. Vamos a bajar a cien mil hombres. ¿Vale? Y... Eh... Vale. A sacar generales. Ver es cojonudo. Y aquí... Un par de generales más. Medianamente decente. Estupendísimo. Vale. Pues nada. En cuanto firme la paz atacamos. Que quiero tener a todo el poder de mis colonias también. Ayudándome. El Pacífico Norte está jodido. No. Está bien. Está bien. Vale. ¿Esto quién es? California Español. ¿Cuál es la capital de esta gente? ¿Por qué no me llevo la capital de esta gente? ¿Cuál es la capital? ¿No? 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 Estará por aquí. Ah, aquí está. Ah, no. Esto es México. ¿No tienen capital esta gente? ¿O es Chumás? No entiendo. Me marca por aquí. Ah, Tohomo. Vale, vale. Ah, la guerra acaba enseguida. Eso está bien. La guerra acaba enseguida. Vale. Creo que ya acabó. No. California Española. Aquí están. Pegándose de nuevo. Me matan... Rebeliones. Vale. Venga. Ya puedes firmar la paz, tío. Vamos a ir pillando más... Eh... Acelerar esto. El escorial. Ya está. Vale. ¿Cómo vamos a ser capaces de gobierno ahora? Vale, sí. Me lo puedo permitir quitar esto ahora. Listo. Que listo. Querría quitar estos... Este de aquí no me... Este no porque... Bueno, este realmente también porque... Poder comercial en el nuevo de Sevilla no es esto para nada. Podría quitarlo también. Fuera. Toma por culo. Y como vamos, 77. Me cae de los diplomáticos. Es el que más me quita. Así que vamos a quitarlo. Fuera. Toma por culo. Ibiza alguna fábrica. Bueno, pues una fábrica en Ibiza. Hey, we're going to Ibiza. Hostia. ¿Cómo tiene 25? Pero... Pero... ¿Por qué tiene 25 de desarrollo? Pero... ¿Qué has hecho, Aragón? ¿Qué cojones has hecho? Aragón. ¿Por qué tiene 25 de desarrollo? La ciudad de Ibiza, tío. Y no Mallorca. No me jodas los cojones, tío. Me cago en mi vida. En fin. Vale. Vamos a aprovechar... ¡Uy! ¡Uy! Perdón, chicos. Vale. Con esto yo creo que es suficiente. Vale. A ver si acaba la guerra de una puta vez. Vale. Mira, California se lo quiere anexionar todo, ¿eh? ¿Te lo anexionas todo? Vale. Ahí está, San Diego. Vale, 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 vale. Absolutismo anual, ¿vale? Claro, también es verdad que me faltan las tierras de la corona para pillar ese absolutismo máximo. Vale. Pues ahora sí. Vale, no es un núcleo todavía. Cuando lo hagan núcleo. Vale. Pues nada. Están en guerra contra Gran Bretaña, además. ¡Hostias! ¡Pim! 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 A ver, yo creo que con humillar al rival vale de sobra. No hace falta tampoco. Pero vamos a hacer conquista a tomar Luxemburgo. Vale. Los números... Madre mía, les duplicamos el número teniendo en cuenta que está... ¡Ay! La decadencia de los turcos. La decadencia de los turcos. Mirad una cosita. Eh... ¿Dónde tienen fortalezas? ¡Ah! Esa decadencia... No tienen fortalezas. ¿Qué cojones? No tiene fortalezas. No tiene fortalezas. ¿Las se ha tirado todas? ¿Qué cojones? Ha roto todas las fortalezas. ¿En serio? No tiene ni una puta fortaleza. Sí, la de Crimea. Ya veréis, ya veréis cómo es la decadencia de los turcos, cómo mola. Esa decadencia que se merece una ola. Vale, pues vamos para allá. Vamos a llamar a todo el mundo. Polacos, austríacos y pontífices. Vale. Tengo que 5 barcos abandonados. Vale. Vale, yo creo que 58 galeones son más que de sobra. Este tío es un poco mierder. También os voy a decir la verdad, eh. El Ramiro Colón este. Dame uno mejor. Tú eres muy bueno. Vale. 4 de asedio. Vale. No voy a entrar por Montpellier. Vamos a entrar todo por esta parte de aquí. ¡Hoy va! Que he perdido esa batalla. Vale. ¿Qué ideas puedo ir ahora? Eh... Económicas. Que bueno, ya total, para lo que queda de campaña... Al principio no queda mucho más. Vamos a reparar los barcos un momento. Vale, ya está. Mis aliados que tiran todo por... Mira, voy a mandar a los polacos... Aquí, a Constantinopla. ¿Cómo que no se den guerra con los... ¿Cómo que no se den guerra con los turcos? ¿Por qué no llaman a los turcos a la defensa? Los franceses. ¿Qué tengo que declarar? ¿Qué tengo que declararle la guerra yo a estos de manera independiente? Julio... Julio... Del 17. Hostia, estoy en tregua con ellos. No entiendo muy bien por qué... No los llama a la defensa. Voy a dejar un ejército en Barcelona para defender... Y ya estaría. Ah, si no, ataco a los tres países a la vez. Me la suda. O sea, tengo capacidad de sobreatacar a todos los países a la vez. Bueno, Francia... Es que... ¿Qué voy a tener que atacar a los dos países a la vez? En serio. Esto está mal hecho, eh. ¿Por qué no ha llamado... A la defensa de los... Estos a los turcos a la defensa? No entiendo. Pero no entiendo por qué no han llamado a la defensa... Contra... Nada, es que te voy a tener que firmar una paz blanca, eh. Me toca los cojones. Cago en la virgen. No entiendo por qué ha pasado esto, eh. Bueno, me sobra estabilidad. No entiendo de verdad por qué no les llama a la defensa. Muy buenas, Icaro Ilich, ¿qué tal? Te pongo de fondo mientras estudio y hago trabajos. Así me gusta. Así me gusta. Que me escuchéis, pero que al mismo tiempo cumpláis con vuestras tareas. Así me gusta. Vale, vamos a seguir mejorando esto. Reducir el... Hombre, hay eficiencia administrativa. Vale. La eficiencia administrativa que siempre es muy buena. Vale. Avanzamos. A París. We're going to París. Vale, vamos para allá. Nada, voy a hacer una paz blanca porque... Me ha jodido que no vengan los turcos a la defensa, eh. No sé por qué no han querido venir. O sea, no sé por qué Francia no ha llamado... A los turcos a la defensa. Es algo muy raro, tíos. Que de verdad... Eh... Reducción de la inflexión, yo qué sé. Como vamos... ¿Puedo permitirme...? Es que es un mercader, tío. Estoy hasta la polla de mercaderes. O sea, tengo 19 mercaderes. Es que no sé dónde enviarlos ya. Vale, venga. Una paz blanca. Pongo por culo. Una paz blanca. Y a la siguiente intentona... Tienen que venir los turcos. Es que igual tengo que atacar a los turcos, eh. Para que vengan los franceses. Tengo trago con ellos. Y viene Bohemia. También. Hostia, 800.000, eh. 328.000 turcos. Es que no son pocos, eh. Que no son pocos. Esta tafinalet por aquí. Que me suda los cojones. Porque están muchos problemas. Tafinalet, de hecho... Me como los huevos. Eh... Vale, voy a fabricar... Voy a intentar fabricar... Uy. Que sea tomar Dalmacia, mismamente. Vale. Igual por eso no les llamo a la defensa. Porque estoy entre agua con ellos. Casi... Pero es que prefiero atacar a Francia, eh. Prefiero más atacar a Francia. Porque así... Mis planes salen bien. Y claro, que el tema era de las ideas... Ah, no. Todavía tengo esto. Vale. Última idea de colonización. Eh... Molucos sí que lo voy a hacer núcleo. Es muy importante. Pero bueno. Eh... A ver si para la próxima... Vienen los turcos. Australia, mameluco, tíos. Australia, mameluco. Están aquí los británicos. Los británicos han llegado ya. Vale. Vale, vamos a acelerar... La... La mierda esta. Ya la tenemos. La Alhambra por completo. Es una mastitía de más 5. Qué bueno esto, tíos. Vale. ¿Cómo van los estamentos? Ibiza, alguna fábrica. Está bien ello, ¿no? Sí. Vale. Vale. Eh... Lealtad, 56. Vale, eso está bien. 52. Vale, vale, vale. Todo mierda. Eh... ¿Cómo vamos de deseos de libertad? Nueva España. Vale. La plata española, Antillas, español. Antillas, español puede ganar. La plata española... Tiene cero, me parece, ¿no? Sí. Vale. 32 de tarifas, tíos. Qué barbaridad. Vale. Más monumentos que pueda tener el de Nápoles. Ahora que me estoy dando cuenta. Que son 5.000 también. ¿Tengo rebeldes yo? No, no son míos. Vale. Eh... Que no tengo al máximo la mierda esta. Vale. Y meter 5.000 pavos... Aquí al monumento de Nápoles. Pero antes... Disciplina. Vale. Vale. Capacidad de gobierno... Vamos... Tac, tam. Vale. Está bien. Todo bien. Vamos a ir no obstante metiendo esto. Comercio mundial ya está también. Lisboa, Oporto, Valencia, Barcelona... Ay, perdón, chicos. Vale. Me queda... Anfa... Ay, jolín. La puta primavera, tíos. Vale. No estoy pidiendo ideas... Ah, claro. Que no son ideas de tal. Son ideas económicas. No son ideas militares, es verdad. Vale. Vale. Aplasta las sublevaciones ibéricas. Vale. La orden religiosa, joder. Madre mía, tío. Si no me dices tú nada... Se me olvidan las cosas, pero mazo, tío. Tengo que jugar contigo. Siempre. Esto mismo. Vale, ahí está. Vale. Organizar California, ¿esto qué me da? Siente poder diplomático. Me gusta. Nivel centro de comercio de Olone aumenta en 1. Y producción base en Olone y San Francisco. A ver si sube a nivel 3. Subió a nivel 3. Qué barbaridad. Mira que bien. Vale. ¿Qué más me hacen fuera aquí? Plata del Potosí. Lima, claro. Hay que ponerlo a nivel 3, esto. Madre de mi... Madre de mi vida, tío. A ver. ¿Alguno que tenga coste de desarrollo? Tío. Esto solo. Vale. Pues nada. Vamos a aprovechar los puntos militares que tenemos por ahora. Una universidad. Vamos a meter una universidad. Ahí está. ¿Vale? Y lo otro. Vale. Esto por aquí es el comercio de la plata. 10 provincias, 0. Produce oro. Desarrollo 10. Qué barbaridad. Tres provincias. Fortificar Florida. Ah, hay que hacerme con la Florida. Es verdad. Ojo, que esto puede venirme de guay para después. Vale. La Florida. Y esta otra, reducciones nativas. 15 estados, posesiones de Salamanca en la universidad. Vale. ¿Y cómo es la misión esta? 15 estados, posesión, una de España, Norteamérica y Sudamérica, asigenar una orden religiosa. 15 estados. Bueno, ponemos para allá. Uno. Joder, otra vez que están mezcladas. Oh, de verdad, eh. Mezclados. Vale. Voy a parar. ¿Cuántos llevamos? No me cuentan los estados, tíos. No me está contando el número de estados. Pero bueno, ¿y esto qué me da? Influencia de Papal anual, coste de la curia, Influencia de Papal de Cardenales. Qué bravo. La verdad es que Influencia de Papal ya ganó infinito. ¿Por allá que estamos? Vale. ¡Dineros! Ambon, Palermo, Mauricio, Calabar Tintes. Madre mía, ahí se acaba pronto esa tregua y vamos ya por todo. Un Shasha. Vale. Están perdiendo la guerra. Los británicos. No tienen... ¡Oh, amigo mío! Y se trae con los británicos. Vale, ¿cuándo acaba la tregua con los franceses? Febrero del 22, quedaría un año. Un año de guerra, tomo esto, desembarco, tomo Francia y Constantinopla. Me parece correcto. ¿Cuántos barcos tenéis? 146. Os hundo el pecho. Os hundo el pecho que lo flipas, colega. Vale, vamos a ir moviendo a las tropas. Dame poderes. Impuestos nacionales. Este me viene genial. Y... Este también me viene genial. Vamos reduciendo la inflación, que bien viene. Vale, vamos para allá. Que desembarquen los tercios. No voy a llamar a la guerra a nadie contra británicos. Voy yo solo. ¿Vas a llamar a otro ejército de tercios? ¿Cuántos hay? 129.000 ingleses. No hay pocos, precisamente, eh. Vale, ahora sí. Eh... Fin administrativa. Vale. 140. Vale, vamos bien. ¿Un mercader más? ¿Dónde enviarlo? Pues al Amazonas, yo qué sé. Venga. Y enviamos un tercer ejército. ¿Qué más encerán? Qué puta mierda, tío. Vale. Tú, 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 tú. Y desde aquí ya saltamos a Francia. Vale. ¿Cuántos ejércitos más pudo tener? Muchísimos más. Bueno, muchísimos más. Tanto como muchísimos más, no, pero... Vamos a sacarnos uno más. Y vamos a llevar este aquí para atacar a Francia por el sur. Y luego, y desde el norte también. Vale. 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 Este ejército es para el rey. Vamos a ver si con esto ya conseguimos. Vale. Vale. Tenemos Londres. No cuenta para el logro uno solo, ¿no? No. Vale. Febrero del 22. Vale. Si atacamos, ahora sí vienen los turcos. Vale. Eh, ahora sí. Ahora sí. Pues atacamos. Vale. Británicos. Prefiero llevar... Prefiero desembarcar los tercios en la bursa. No, atacó desde el norte. ¿Dónde está la flota? Perdiendo el combate naval. Ah, no, 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 no. Pero por poquito, eh. ¿Por qué me salía así? ¿Esto está en la guerra ya? Vale. Vamos a desembarcar en... En Camp. En Camp no. Vale. A ver cómo lo hacemos. Vamos a esperar a reparar un poco la flota. Vamos a tomar la bursa y la vamos a defender aquí. Vale. Constantinopla. ¿La vais a tomar? Sí, la van a tomar. Bueno, la van a tomar de sobra. Vale, tengo que desembarcar ya en Francia. Vamos a ver con Tertín primero. Vale. Ha caído la bursa. Vamos a tomar el armeniak. Porque van a seguir... Enseguida va a caer Constantinopla. Vale. Vamos con los tercios. Voy a dejar un ejército aquí en Gran Bretaña a defender. Vamos a reparar los barcos. Eso es. Hemos ganado en Caen. Me cago en Dios. Vale. ¿Y Constantinopla cómo va? Bueno, va a caer Constantinopla, pero no. Vale. Uf. Voy a tener que ir para allá yo, eh. Tener que hacer un desembarco con los tercios. ¿Y si me saco un ejército de infantería de Marina para esto? ¿Dónde coño es la infantería de Marina? No tengo infantería de Marina. No puedo. Me cago en la vida. Infantería de Marina, chavales. Infantería de Marina. De Marine. Es que están por aquí, joder. Vale, nada. Voy a tener que hacer yo un desembarco rápido con la flota. Vale. Vamos a llevar la flota aquí al Mediterráneo. Vamos a intentar hacer un desembarco rápido. Vale. Vamos a ganar Buenem. Vamos a ganar Mañac. Vale. Pues camino al norte. Lo que sí que voy a hacer, dado que tengo dinero para aburrir, sacarme de aquí un ejército del culo para ayudarme a defender Gran Bretaña en caso de que haya problemas. Vale. Vale. Los barcos están bien, ¿no? Menos uno están bien todos. Vale. Pues vamos a hacer un desembarco... Es que... Buf. Tengo que esperar a que se marchen, ¿eh? Voy a esperar a que se marchen hacia Polonia y haga un desembarco relámpago en... en Constantinopla cuando caiga París. En cuanto tome París, qué bonito. No puedo entrar ahora. Puedo entrar ahora. Rayito, ¿qué tal? Castellón de Víos es la capital de Europa para el bien de la Comunidad Económica Europea. Y ahora, oye, Castellón de Víos... Entiendo, Rayito, que eres de Castellón, ¿no? Algo me hace intuir que eres de Castellón. En cuanto caiga París, atacamos. Quiero decir, desembarcamos. Vamos para ahora. No, pero me cago en tu puta vida. Vale. Espera, que salgan. No lo veo, ¿eh? Es que lo voy a perder a este ejército, tíos. ¿Qué otra gran potencia hay por ahí? Japón, Corea, Rusia. Es que veo más factible ocupar Moscú que ocupar Constantinopla, si os lo digo, ¿eh? Joder, es que están por aquí, tío. Cagón, Dios, largaros. Vale. Yo por aquí no voy a avanzar más. Estoy por llevar un ejército de tercios, ¿eh? Realmente. Ustedes seguramente aguanten mejor un desembarco aquí. Es que mirad todo lo que viene, macho. Hostia, pero mirad... Oye, que va, tío. No puedo desembarcar así. Tengo que poner una cabeza de playa. Para llevar rápidamente por aquí. Vale. Voy a hacer eso. Voy a sacarme una cabeza de playa. Y voy a traerme los tercios. De hecho... Yo creo que Francia ya no la pueden defender. Vamos con todo. Vamos con todo. Vale. Si consigo distraer ejércitos... ¿Sabéis? Llamarles la atención. Que vayan de un lado para otro. Vamos de frente a por Constantinopla. O sea, sin pensármelo dos veces. Ya tengo París. Francia no la pueden defender ya. O sea, está hundida en la mierda. Y tengo que pillar rápidamente... Tengo que pillar rápidamente Constantinopla. Se ha muerto un almirante. He gastado aquí. Almirantes como tal tengo una puta mierda, eh. Toso aquí y a bombardear Constantinopla. Vamos, coño. Objetivo logrado. Objetivo logrado, chavales. Es una mierda que no salte en el directo el cartelito ese. 38, 38. Aquí está. No counting for all tercios. Objetivo de campaña logrado. Controlamos, además, las capitales de las tres siguientes... Bueno, quitando Polonia. De casi las tres siguientes grandes potencias que tengo que hay detrás de mí. Turcos. O sea, Constantinopla de los turcos. París de los franceses. Y Londres de los británicos. Buenísimo. Buenísimo. Voy a terminar las guerras. Aquí vamos a pedirle la paz. Me da un montón de dinero. Vale. Y... Voy a pedirle el pecho a los turcos. Con dos cojones. Me apetece un poco de... Joder. De tercios a... Arrasando turcos. Me apetece un poco. No sé por qué. Nada, la voy a dejar. No... No tengo más interés porque el siguiente... El único logro que me queda con España es el de ser emperador. Y la verdad que me da muchísimo pereza de buscar ese logro, tío. Tras esta campaña voy a terminar la... Uy, qué bien. Voy a terminar esta guerra y ya la vamos a dejar. Y... Ya veremos cuando empiezo la siguiente. Hay muchas opciones. Turururum, tun, tun, tun. Oh, que me da... Oh, me das muchos territorios de aquí. Es verdad. Toda la Florida, de hecho. Y dame toda la Florida. Pues... Esta es la Florida también. Ostras, claro. Es que son los Floridas, es verdad. Y luego esta es Nueva Escocia. Mira, tenéis que haberles pedido esto para el tema de ese... Pero bueno, nada. Etiopía. Ay, no, 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 es que es la de campaña de Etiopía, tío. Es una puta mierda de campaña, joder. Quiero hundirles... Ay, va. Me han hundido el pecho a mí. Vale. Vamos juntos. Vamos a juntarnos aquí un poco. Hay que pagarles un poco a los turcos. Están en una época del juego en que son bastante plastilina ahora mismo. Está así modernizado. Vamos a aprovechar. Vamos a pillar un par de territorios aquí. Si no puedes disfrutar de la trepidante experiencia de Hawái. Ahí con esto ese ya lo tengo, Rodri. Ahí con esto ya lo tengo. Ese ya lo tengo. Me costó, eh. Me costó. Y me jodió porque era una campaña que tenía en YouTube y que se me perdió. Y se me perdió, tío. Se me perdió, tío. Qué puto asco. Quiero pegarle a los turcos. Madre mía, les hundo el pecho, chavales. Los tercios españoles. Que ya no están en una época buena del juego, eh. 1600 ya... Ya no es tan bueno el tema del choque, la verdad. Pero bueno, nada. Vamos a firmar la paz. Eso es Luisiana, en serio. Todo esto es Luisiana. Mississippi, español. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y más mercaderes. Y sobre extensión. Pues nada, chavales. Esta ha sido la campaña. La verdad que no me ha quedado el día este muy largo, la verdad. La campaña que hiciste con Balakia, Moldavia y Rumenía. Estuvo muy bien. Ya, tío. Cómo me tocó los cojones la caída en unión personal que tuve que me jodió la campaña. Vale. Siguiente campaña que voy a jugar. ¿Sabéis cuál me apetece mucho? Me apetece una campaña con Gran Bretaña. ¿Vale? Y jugar una campaña para un logro que me quedó pendiente con Gran Bretaña desde hace dos años. El logro del maestro de la India. Conquistar toda la India. Me apetece mucho esa campaña. ¿Qué os parece? Para empezar la semana que viene. Me apetece muchísimo. Y tengo esa puta espinita clavada desde hace más de dos años, tíos. Comenzando como Escocia. Ni de coña, tío. Yo soy británico. A mí me encanta jugar a Inglaterra, tío. De verdad. Es muy divertido jugar a Inglaterra. Creo que sí, ¿eh? Que la siguiente campaña voy a jugar porque hace muchísimo... ¿Cuánto fue la vez que traes una campaña de Gran Bretaña al canal? Déjame ver un segundo. Hostia, hace dos años, tío. Campaña con Inglaterra a la Bretaña a 10. Creo que es 13. Sí, es esta, tío. Hace dos años... 14. Hace dos años, tío. Y me quedé a las puertas de conseguir la India. Qué putada, tíos. Qué putada. Se me ha colado aquí el anuncio del vídeo de YouTube. Que me quedé a las putas puertas de conseguir la mierda esa. Sí, si puedes. Era de cuando jugaba sin cámara, tío. Madre mía. De cuando jugaba sin cámara. Mira, y es que me quedé... Me quedé a nada, tío, ¿eh? Me quedé a nada, pero no me daba el tiempo ya. Respetando el juego, claro. Sí, compa... Sí, ovejita. Sí, ovejita. Sí te da, ¿eh? Sí puedes hacerlo con la compañía de cientos orientales. Sí lo puedes hacer. El cientos orientales es un vasallo tuyo. Si no, la tomo por culo, lo conquisto yo. Es que me la sudo a los cojones, o sea... Me sudo a los cojones. Voy yo atacando a la India. Ferni, vienes tarde, tío. Vienes tarde, ya ha completado la campaña. Ya ha completado el logro. Ocupé Londres, ocupé París, Imperio Engevino. Rodri, tú no estás viendo mi canal de YouTube, ¿no? Quiero decir... Quiero decir... Quiero decir... Quiero decir, amigo Rodri. Ahí tienes una campaña con el Imperio Engevino. Ahí tienes. La verdad que no me esperaba tan corto esto, ¿eh? Pero bueno. Que... Nada, chavales. Hugo, muchísimas gracias por el resub, tío. Te había quitado... No sé si te había quitado... No, claro, tú eres moderador. Pero... Te había dado... A ver, un momento. Vale, sí, te había quitado... Ahí tienes otra vez. De vuelta al... De vuelta al electorado. Está deformado de nuevo y así Rusia es India. No, la India se rusea con Gran Bretaña porque tienes los claims. El Imperio Engevino no tienes claims. Si... A ver, Rodri, tienes que entender que ahí está la Inglaterra engevina que pierdes todos los claims coloniales y todas las misiones coloniales y pillas las misiones continentales. Esas no tienes ningún tipo de misiones para conquistar la India. Si quieres conquistar la India como Gran Bretaña, tienes que hacerlo como Gran Bretaña. O sea, que sí. Como Inglaterra tienes que hacerlo como Gran Bretaña, abandonar el continente. Entonces no puedes hacer una mezcla entre el Imperio Engevino y Gran Bretaña. Pero sí que me apetece mucho una partida de Gran Bretaña colonial, como a mí me gusta. Abandonando el continente a su suerte. Me la pela yo. Britania es ruse de Waves. Y... Nada, chavales, lo he dicho. Siguiente directo. Igual, yo la semana que viene estoy de vacaciones. Tengo... Estaré de vacaciones hasta el viernes que viene, no, el siguiente. Dos semanas de vacaciones. Voy a hacer muchos directos esos días, quiero aprovecharlos. Así que posiblemente el lunes, si no como siempre el martes, ¿vale? Porque el lunes igual tengo que hacer alguna cosa de actualizarme y tal. Si viene 12 horas. 12 horas jugando a esto, ni muerto, tío. Me acaba explotando la cabeza. Me acaba explotandísimo la cabeza. Pero... Siguiente directo es el lunes, venga, va. ¿Lunes a las 5? Yo quiero verte sufrir mucho. ¿Pero por qué? ¿Por qué sois tan cabrones, tío? ¿Por qué sois tan cabrones? Ovejita, de verdad. ¿Qué campaña me habías pidido tú, ovejita? Ahora que me estoy acordando. Triple Roma. Hostia, es verdad. La Triple Roma. Qué cabrón. La Triple Roma. Es interesante, ¿eh? Es interesante la Triple Roma. Quiero esperar a ver cómo la hacen Tita y José Manuel. Porque yo tengo mi idea en la cabeza y quiero ver qué han hecho ellos, ¿vale? Creo que Tita va por mi idea de ir primero a por el Sacro Imperio. Y revocar privilegios. Esa es mi idea. Pero José Manuel lo está haciendo, me parece, calo bestia. Voy a ir primero a por China. O sea, voy a lo bestia. Lo de José Manuel. Pero voy a lo bestia. O sea, ir primero a por China me parece loquísimo, ¿eh? Y teniendo en cuenta que para lo del Sacro Imperio, o sea, que no es llegar y decir un youtuber lo consiguió con irates. Sí, es otra cosa que dicen. Hacerlo con una horda. En plan eso, irates, tal. ¿Vale? Porque te haces emperador. Empiezas como siendo Tengri. Te haces emperador de China con los clans de los nómades y todo esto. Y luego te comes todos los territorios de Rusia. Te cambias de religión. Formas Rusia. ¿Vale? Siendo emperador de China formas Rusia. Cosas. Y luego ya te centras en el Sacro Imperio. Pero que yo no le digo una cosa. Es que para pillar lo del emperador del Sacro Imperio no es como en China. Que hay un claim y ¡pum! Eres emperador. No. O sea, para que un país... A ver, Rusia es gigantesco. Sí, tenemos esa ventaja. Pero si tienes suerte a Austria y pilla a Hungría, no van a votarlo. Nunca van a votar en contra de Austria. Que es que ese es el problema, tíos. Es que hay veces que ni vas a realizar un elector os va a votar a vosotros. Entonces, es muy jodido. Tienen que ganar el bando protestante para que Austria pierda el emperadorazgo. Y entonces vasalizáis electores protestantes para que os voten a vosotros. Eso yo creo que es la estrategia. Yo creo que es la estrategia. A ver, con oirates... Yo casi prefiero hacerlo con Moscovia, la verdad. Sí. Yo es que casi prefiero con Moscovia, ¿no? Le da más chichilla, ¿no? No sé. Lo que pasa es que es eso, tío. Tienes que cambiarte la religión tengri. Aceptando una cultura alemana. ¿Para qué? Lo que tienes que hacer es cambiarte la religión, no, viejita. Si empiezas con Moscovia, lo que tienes que hacer es cambiarte la religión tengri o budista o terabada o una mierda de estas. Para poder tener acceso al casus belli del mandato en el cielo. ¿Vale? El culture switch. Pero es que no necesitas hacer cambio de cultura, necesitas hacer cambio de religión. Rodri. Cambio de religión, no de cultura. Bueno, con Irates sí, con Irates tienes que hacer el cambio de cultura para formar Rusia. Pero si empiezas con Moscovia no tienes que hacer ningún culture switch. Tienes que hacer el religion switch. Que es jodido. Que se lo llegan sin ojo a José Manuel con el logro de Frankfurt, que estuvo ahí peleando. Ya, pero el peor mal uso, vejita, es ese menos 50 que tienes. Mira, os lo voy a enseñar en la partida, mirad. Tú si quieres que te voten como elector, ¿vale? Por ejemplo, Gutenberg, no, Gutenberg no, ¿qué coño es elector? Colonia, ¿vale? Joder. Colonia, ¿vale? El peor mal uso que tenemos es ese menos 50 de país no miembro del SIR. Ahora, lo vuelvo a decir. Austria, fijaros, que tiene un más 50 de serie por ser país grande, ¿vale? O sea, ya hay una diferencia de 100 puntos a la hora de votar. 100 puntos. El menos 50 por estar fuera del SIR y el más 50 de Austria por ser grande. Que lo va a ser. Porque si tienes suerte Austria y pilla a Hungría, o le hunden el pecho desde el principio y lo revientan, y liberan Estiria y todo eso y le joden, o tú tienes que ganar el mando protestante para que te voten a ti. Sí, a matar a Austria o a ganar la guerra protestante, sí, sí. A ver, siendo peleador de China la cosa cambia mucho, ¿vale? Un país... Esto, esto... Esto quiero verlo. ¿Qué coño? Por favor, déjame ver la zona del Tíbet. Por favor. Hijos de puta. Norte de China. Que, en serio, ¿qué coño hace Japón por aquí? ¿Cuánto desarrollo tiene Japón a todo esto? Loquísimo este Japón, ¿eh? He tenido la gran suerte de que se hizo reformado. Pues también tienes suerte, así pierde el emperadorazgo. Pero claro. Es que luego puede haber otro país delante como Bohemia. Es que hay que tener cuidado porque a lo mejor Bohemia. O imagínate que votan a Francia como emperador. Y dices tú, me cago en Dios. Francia. Está jodida la cosa. Consigui Paz de Westphalia y formar... No, Rodri. Paz de Westphalia, no. No. Tiene que ganar el bando protestante si Austria es grande. Si Austria es grande, tienen que ganar los protestantes. Si no, no te van a votar en la vida. En la vida. Ni haciendo vasallo en el elector te van a votar. Y ahora España el emperador. Ni de coña. Bueno, chavales. Lo he dicho. El próximo directo, lunes. Lo más probable. Si no, fijo. 100% el martes. Si no lo hago el lunes. Ya avisaré por Discord, ¿vale? Así que nada, chicos. Muchísimas gracias a todos. Y nada, que hayáis disfrutado de esta campaña. Ya sabéis que a mí los logros me gusta hacerlos largos. Porque es contenido que traigo para el canal. Así que espero que alguien más se anime a hacer este logro con España. Del No es país para los tercios viejos. Y nada, 1625. Año en que yo lo he conseguido. A ver si alguien lo consigue antes. Es que seguramente que sí. Seguramente que sí. Y nada, chavales. Nos veremos en el siguiente directo. Ayuda, que esto me he dado. Adiós. Adiós. Gracias.